¡Gracias, Joey! Primero, un feliz año a todos, ¿verdad? Y un abrazo para todos los sectores y muchas bendiciones. Bendiciones para ustedes también. Y bueno, cuéntenme un poquito sobre la trayectoria que ha tenido el Grupo Getsemaní. ¿Cuántos años lleva de trayectorias? Para la honra y gloria de Dios, el Ministerio del Grupo Norteño Getsemaní lleva 33 años. ¡Wow! Ya, de ministerio. Y hasta acá podemos decir que debe de ser. Pero decimos siempre que nunca Dios nos ha dejado. Siempre Dios ha estado con nosotros. A pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que pasamos y lo que sufrió el mundo entero. Pero gracias a Dios Él nunca nos dejó. Y aquí estamos en victoria. Es exactamente esas adversidades son las que nos hacen darnos cuenta que Dios nunca nos va a abandonar. Y más si nosotros lo vamos alabando y vamos reconociendo su valor. Y por eso quiero que me cuentes ahora en qué lugares se ha presentado el Grupo Getsemaní. Tenemos en nuestros 33 años, para la gloria de Dios, hemos recorrido, podría decirte que hasta el 80% de toda nuestra Guatemala. ¡Maginaste a la madre! Y luego, fuera de nuestras fronteras, hemos ido a Belice, El Salvador, Honduras, parte de Centroamérica, México también. Y solo porque no tenemos visa no hemos podido ir hasta ahora. ¡Ay, imagínense! Si no, estaría por todos lados ahí. ¡Qué alegre! Pues felicitaciones por esa gran trayectoria. Estoy segurísimo que muchas personas que los escuchan se ponen muy emocionados. No solo con la forma en la que hacen la música, que es para que todos nos pongamos a bailar. Sino también el tema que ustedes hacen en cada canción. Entonces quiero que me cuente un poquito sobre las producciones. ¿Qué canciones ustedes deciden cantar y cuáles son las que le hacen como ese cambio al género? Claro que sí. Tenemos ya 17 producciones en audio y 5 videoclips ya terminados en el YouTube. Todo en nuestra plataforma digital está en toda nuestra música. Y hoy precisamente queremos presentar el 17, es el más reciente, del Grupo Norteño Getsemaní. Entonces, no se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha. El disco a la venta. Entonces, es una primicia para nuestro mundo. ¡Ole, muchísimo! Una primicia, ¿y cómo se llama esa primicia? Bueno, ese es un tema muy lindo que a veces nosotros no nos atrevemos a hacer ciertas cosas porque decimos, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, no puedo cantar, no puedo predicar, no puedo hacer ciertas cosas. Pero acuérdense que Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo. Se me fortalece. Ahí está. Muy bien. Sabe la Biblia. Yo sí la sé, se los prometo. Claro que sí. Al final, ¿dónde nos podemos encontrar para poder contagiarnos de su música y también poder seguir alabando a Dios? Mire, estamos en todas las plataformas digitales, como les decía, y nuestra música también en todas las disqueras. Todavía existen algunas disqueras, pero la mayoría en YouTube, en Deezer, en Spotify, en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar. Y este tema, que se llama La Biblia a mí me dice, es muy lindo, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, atrevámonos a hacer ciertas cosas, aunque tengamos un poquito de temor, pero hagámosla. Y en el nombre de Dios, lo podemos lograr. Me parece, y con eso nos dejamos, ahí está en la pantalla, tiene el contacto para que nos puedan buscar, frutos de maní. Y ahora nos dejo aquí en nuestro mundo para que podamos todos cantar y bailar. Claude.